Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. El Consejo Supremo Electoral, última detalles sobre las elecciones generales dos mil veintiuno. La matrícula escolar 2022 lleva un avance del 97%, reportan autoridades. La Cruz Roja Nicaragüense capacita a su personal en primeros auxilios psicológicos. Conimipime espera que con la cantidad de circulantes que habrá en los últimos meses del año, tener una buena reactivación. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.